Y nosotros estamos de vuelta con más en este día viernes. Yo estoy muy contenta para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada del día de hoy, que además es muy especial para mí. Quiero darle la cordial bienvenida a la Vivi Vélez. La Vivi Vélez que es responsable de ponernos guapas. Ella nos ayuda a brillar con toda esa experiencia en asesoría de imagen. Y hoy es invitada especial de Este es tu casa porque estamos de aniversario, Vivi. Yo ya me incluyo en la familia de la Vivi Vélez. Estamos de aniversario. Son 15 años de trayectoria en este mundo de la moda, de la asesoría, que es maravilloso. Y que usted ya en estos 15 años tendrá tanto conocimiento, tantas anécdotas y todo ese crecimiento que va de la mano con el crecimiento personal. Porque se dice que las empresas o los negocios no crecen más allá de lo que uno proyecta o de la mentalidad que uno tiene. Entonces, o nos limitamos o avanzamos sin fin. Y usted justamente es una historia de emprendimiento, de mucho éxito, de muchas lecciones también, querida. Así que, ¿cómo está? Qué lindo tenerla con nosotros el día de hoy. Feliz de cumplir 15 años en el mercado. Feliz de acompañarles en cada evento, en cada ocasión que tengan y de ser parte. Para nosotros nos hace inmensamente feliz. Feliz de estar nuevamente aquí en Telerama. Gracias más bien por la apertura y por la invitación. Estamos de aniversario. Está de aniversario. Anoche estuvimos celebrando en un evento de gala espectacular, una cena que usted organizó para todos sus colaboradores, sus clientes, sus amigos. Y realmente fue un evento precioso. Detalle a detalle que nos iba sorprendiendo a cada minuto. Y eso habla de la personalidad de Vivi, una mujer de detalles precisamente, que lo puede reflejar en todo lo que nos propone diariamente a nivel de esta asesoría de imagen. Yo quiero saber, Vivi, rápidamente. Claro que sí. ¿Podemos resumir en una respuesta estos 15 años cómo empieza esta historia para llegar el día de hoy aquí? Porque yo sé que usted está muy orgullosa de usted también. Oh, qué linda, Reita. Sí, definitivamente, qué bueno. No pensé hablar de esto. Sin embargo, creo que nace desde el gusto, desde las ganas de estar bien, desde las ganas de asistir. Recuerdo con muchísimo amor desde que era chiquitita. Quería bailar la lambada con esas faldas plisadas. Y en ese entonces nos hacíamos las faldas de colores. Y yo quería no solamente la blanca, sino de todos los colores. Y cumplí mi sueño de bailar con mi padre en ese entonces. Pero yo ya no quería repetirme la falda. Quería otro color y otro color. Y así fue naciendo el gusto de la moda. El hecho de poder asistir a fiestas y de decir a la amiga cómo se va a poner, ponte esto, prestarle esto. O sea, usted desde chiquita ya nació con esa inclinación de guiarnos a todas en cómo nos vamos a vestir. Sí, definitivamente. Con esto, hacerles un llamado que únicamente hagan lo que aman, porque no hay trabajo, no hay cansancio, no hay esfuerzo, no hay nada. Solamente es un placer poder servir con lo que uno le apasiona hacer. Desde ahí, Andréita, recuerdo en la universidad tenía que ir súper bien vestida. Y todo mundo estaba atento. Y de ahí fue naciendo el hecho de poder vender y aprendas con la necesidad, con las ganas, con eso de impulsarse. El hecho de ser mamá me tocó tener un papito ausente. Y trabajar también me ha desafiado en la vida y me ha permitido llegar aquí con muchísima disciplina, con mucho esfuerzo, con mucha constancia, con mucho trabajo. Pero sobre todo con amor a lo que hago. Como le decía antes, soy inmensamente feliz de compartir con cada una de las personas, cada evento que ellos tienen y verles vestidas con lo de la Vivi Vélez. Yo les abrazo en cada espacio que mis clientes tienen. Qué lindo. Y si hablamos de, como usted dice, de disciplina, de constancia, ¿quién más que usted? Para hablar con toda la propiedad. Y de llegar, pues, como digo, con orgullo estos 15 años de haber logrado un camino, yo digo, muy grande. Es importante decirlo, pero además con un montón de sueños por cumplir y de cosas más grandes todavía, Vivi. Tienen cosas bonitas, tienen cosas bonitas. ¿Ya puede contarnos o no? Ay, todavía no, todavía no. Bueno, disfrutemos más bien estos tres días de aniversario y luego les estaré contando, pero solamente decirles que vienen cosas muy, muy bonitas, muy lindas y que estén más bien atentos. Bueno, y justamente este aniversario recién empezó anoche con este hermoso evento al que tuvimos la oportunidad y la suerte de ir, de que nos haya hecho parte también, Vivi querida. Pero se viene la fiesta en sus tres tiendas, en el Centro Comercial El Vergel. Yo ya algo les había comentado a nuestra bella audiencia de Este es tu casa, pero quién mejor que usted para darnos detalles exactamente de lo que vamos a tener de esos increíbles descuentos y mucho más. Cuéntenos, Vivi. Gracias, Andreita. Como les decía, estamos muy felices de poder compartir estos 15 años con ustedes. Si bien es cierto, ayer compartimos un ratito y todo esto está preparado con muchísimo amor para todos y cada uno de ustedes. Hoy empezamos ya con nuestro 40% de descuento en las tiendas de la Vivi Vélez, excepto novias y gala, chicos, pero tenemos el 40% de descuento. Se suman a ellas en todo. ¡Qué maravilla! Se suman, Andreita, algunas marcas aliadas a este evento y vamos a tener muchísimos descuentos, muchísimos premios para todos los que facturen con nosotros y todos los que puedan asistir. Hay sorpresitas también estos tres días. Así como lo estamos viendo en pantalla, mi Vivi. Oiga, qué increíble esta producción. Mírese. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estas divas, una más diva que la otra, con esos espectaculares vestidos en esta locación tan bella de Cuenca, donde justamente anoche estuvimos celebrando a la Vivi Vélez en sus 15 años, brindando por usted y por todo ese camino. Y miren qué lindo. Me imagino que se divirtieron mucho grabando este video. Súper, Andreita. No, si les cuento, no. Sí, súper, súper, Andreita. Feliz también de contar con mi equipo de trabajo y que ellos también son parte de estos 15 años de trabajo. Ok, entonces, Vivi, recordemos, por favor, 40%, ¿escuchó? 40% en toda la tienda, bueno, excepto Gala y Novias. Sí. Pero en este rango de acá tenemos maravillas. Muchísimas, sí. Casi, casi que a mitad de precio, Vivi. Casi, casi que a mitad de precio. Y eso, esos son descuentos que normalmente no se encuentran en ese nivel, además de productos que usted maneja, ¿no? Claro que sí. Y también, Andreita, hacerles la cordial invitación del día domingo, cerramos estos tres días de descuento con un desfile de modas en el Centro Comercial también. Sí, bienvenidos y les esperamos, les esperamos para cerrar este aniversario con broche de oro. O sea, vamos, de paso compramos y nos quedamos al desfile de modas. Sí, señor, ahí también hay sorpresita. Ay, ya me imagino, no me lo voy a perder. Este domingo. Este domingo, 6 de la tarde. ¿A qué hora? 6 de la tarde. En los bajos del Centro Comercial El Vergel. Bueno, ahí está la invitación. Igual nuestros amigos que de pronto se vienen el fin de semana a Cuenca, porque hay mucha gente, ¿no? De incluso Guayaquil, de Machala, de Loja, que son clientes suyos, Vivi. Y estamos dejando de lado, perdón, más bien agradecerles también a ellos. Recuerde que nos ven a nivel nacional, Vivi. A nivel nacional y sobre todo, Andréita, agradecerles las visitas de diferentes provincias cercanas. Gracias a Dios tenemos cada fin de semana el hecho de que nos visiten a nuestra bella ciudad, pero también nos van visitando a la Vivi Vélez y siempre son bienvenidos y agradecidas. Es parte del tour de la ciudad. Que el shopping es importante cuando uno viaja, ¿no? Puede dejar de ser shopping, definitivamente. Qué lindo, Vivi. Bueno, entonces ya lo saben, este fin de semana, desde hoy, ¿no? Desde hoy. Hasta el domingo. Desde hoy. Y quiero dejarles una gift card a todos, a todos, a todos los que nos estén viendo, que se sumen en redes también de Telerama y ustedes harán ahí el sorteo. Sí, claro. Y me llamarán a decirme quién es la ganadora. Una gift card de 100 dólares a todos los televidentes de Telerama. ¡Ay, Vivi! Ella, si algo le caracteriza a la Vivi, es su generosidad. ¡Qué hermosa, qué hermosa! Y por eso la vida le devuelve mucho más. ¡Amén! Gracias, André. Sí, mi Vivi querida. Así que ya saben, a nuestra bella audiencia, pronto entonces vamos a activar esta promoción. Hoy justamente cerramos nuestro sorteo gracias a Froseto La Zamba y activaremos inmediatamente el sorteo para esta gift card con la Vivi Vélez de 100 dólares. Señoras, señoritas, niñas, ya lo saben. Así que bueno, mi Vivi preciosa, felicitaciones una vez más. Gracias, André. Yo ayer le decía que no sean 15 más, que sean 30 más. Y muchos más. ¡60 más! De vivir esta vida tan linda. Porque a usted le sobra energía e ilusiones, ¿no? Ahí vamos, André. Y proyectos, qué lindos. Sí, 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 ahí vamos, André. Bueno, todas las bendiciones. Amén. Se lo merece por completo. La Vivi Vélez Boutique, ya lo saben. Centro Comercial El Vergel, tres locales. Y este fin de semana de hoy al domingo, 40% de descuento por sus primeros 15 años. Hacemos una corta pausa y enseguida más de este es tu casa. No se vayan. ¡Qué gracia!